¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué te tira onda? ¿Cómo es? Está ahí medio, pero... ¿Medio? ¿Viste cómo es esto, Germán? Para nosotros los músicos, muy difícil. No tengo la culpa yo. Yo sé, estoy borracho, y he vuelto a la pieza. No muevas la boca, te doy la razón. Yo soy un bohemio, me gusta el escabio, y un tango llorado por un bandoneón. No tengo la culpa de ser un perdido. Jugado en la vida, perdí la ilusión. Rodé por las calles matando cariños, ya ven. Soy el fruto de un árbol sin flor. No esperes mi vuelta, con esto me marcho. Pegado al estaño de algún mojador, canturreando en tango, batiendo bolazos. De a poco a la vida, voy diciendo adiós. Yo sé que sos bueno, no llorés, no sufres. Deja que me vayas y el bien es pa' vos. Mirá qué lindo está el cielo cubierto de estrellas. Yo voy pa'l infierno que vende el alcohol. Me están esperando, la copa está pagada. El vicio me arrastra camino del mal. La sangre me pide que siga la farsa total. Que de a poco se va al carnaval. No esperes mi vuelta, con esto me marcho. Pegado al estaño de algún mostrador, canturreando en tango, batiendo bolazos. De a poco a la vida, voy diciendo adiós. Canturreando en tango, batiendo bolazos. De a poco a la vida, voy diciendo adiós. ¡Bravo, bravo, Vicente! Te gustó, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el título de este tanguito? No tengo la culpa. No tengo la culpa. Mirá, ya que somos músicos, que estamos con esto de un tango y otro tango. Ensayemos ese tanguito que se llama Rebeldía. ¡Vamos! 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 Con las manos rojas y apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua, frente a los huevos como el mar, frente a las rocas, hoy me revello. Con tu amor de mirano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes, de una vez será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche, sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte no. Te pones, porque a vos, hoy, se reveló, mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón, a cambio de migajas, de tu amor, gasté mi corazón. Y mi fortuna he entregado a la locura, de amarte tanto, pero ha sido inútil recibir, por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación. Por eso, es que te pido que te vayas, que te alejes, de una vez será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche, sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte no. Déjame, por favor, por favor, se reveló, mi amor. Con acción, yo no loilly, si yo le em Tranquilo, tú no te emadiará, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.